Estas son las 5 noticias más importantes de la visión hoy martes 28 de junio. Testigo clave del ataque al Capitolio declara fuertes señalamientos contra Trump. Una ex asesora de la Casa Blanca, Casey Hutchinson, dijo en su testimonio ante el panel del Congreso que Trump no le dio importancia a que había una multitud de personas armadas el día del ataque al Capitolio. Encuentran centenares de animales exóticos en maleta de turista. Funcionarios tailandeses informaron que dos mujeres fueron arrestadas en el aeropuerto de Bangkok, acusadas de contrabando después de que encontraron 109 animales vivos en su equipaje. Entre ellos, dos porcoespines blancos, dos armadillos, 35 tortugas, 50 lagartijas y 20 serpientes en las dos maletas. Incendio en cárcel de Colombia deja 51 muertos. Las autoridades informaron que la mayoría de los fallecidos es por inhalación de humo. Palacera en fila de vacunación infantil anticovid de México deja al menos cuatro heridos. Testigos aseguraron que sujetos armados agredieron a algún grupo de personas, lo que desató pánico entre niños y adultos. En internacionales, un alemán de 101 años fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de más de 3.500 cargos de cómplice de asesinato por su papel como guardia nazi en un campo de concentración en Alemania.